Muchísimas gracias Miguel Ángel por como siempre traernos las mejores de las informaciones, este recuento de todas esas noticias más relevantes del día, tanto climáticas, nacionales, internacionales, políticas, entre otras. Ahora pasaremos con el licenciado Alcántara, quien tiene unas informaciones para nosotros. Licenciado. Buen día, buen día estimada, buen día país. En el día de hoy, pues como todos los viernes, tenemos varios comentarios de mucho interés para la sociedad, porque en los últimos días hemos visto cómo los medios y la sociedad en sí siempre pues hacen algunas divulgaciones de cosas y nosotros somos muy responsables al respeto con lo que nosotros pues en este medio podemos decir. Mira, en estos días le fue variada la medida de coerción a varios de los imputados, el cual lleva la Procuraduría especializada conjuntamente con el magistrado Wilson Camacho. Pero, ¿qué sucede? Vemos comentarios que no van acertados pues con la directrice y más cuando nosotros somos tan respetuosos, por ejemplo, de esos jueces que son lo único que están para administrar una buena acción en justicia, vimos que le fue variada la medida de coerción por el cumplimiento de los 18 meses que ya tenían pues en prisión y las normas son claras. O sea, luego de cumplirse 18 meses un ciudadano estando en prisión, la misma norma establece que hay, al ser cumplido, viene lo que es el cese de la medida de coerción. Es decir, vemos muchísimos ciudadanos opinando que en la Victoria tenemos 18 mil internos, que en Najayo tenemos 20 mil internos y que todavía no han sido favorecidos pues con una medida de esta naturaleza. Pero, ¿qué sucede en los centros carcelarios? Y ahí es donde voy. No es que quizá el sistema pueda, es decir, darle seguimiento a miles de procesos que hay pues de los internos. Ahora bien, cuando un interno, y esto lo digo por experiencia propia, cuando un interno, a veces cuando llega al penal llegan con doble identidad, o sea, cuando son judicializados, pues van con un nombre y cuando entran al recinto carcelario, pues van con otro nombre. Es decir, yo me llamo Ricardo, cuando me están digitando allá los muchachos del centro de cómputo que están dentro de la misma cárcel, bueno, yo me llamo Juan, pero en el expediente yo me llamo Ricardo. Entonces, para tener ese control de todos esos internos, que muchas veces es por falta de diligencia, pero esos 18 mil internos son una carga para el Estado porque no tienen un abogado responsable, no tienen, me disculpan, no responsable, sino que no tienen un abogado privado, no tienen ese control y ese seguimiento. Entonces, como la Defensoría Pública tiene tantos procedimientos, quizás no pueda llevar todos los procesos en un día. Entonces, visto esta acción populista que tiene el Ministerio Público, que cuando los jueces no le dan un caso, no se lo dan favorable, entonces ya quieren venir a desprestigiar el buen trabajo que están haciendo los jueces. Entonces, nosotros no lo vemos desde esa forma. No, esos jueces no actuaron en contra de la ley e incluso le varían la medida de coerción, pero más si me le ponen una medida casi con una prisión anticipada, porque tienen 100 millones de pesos de una garantía económica. Entonces, cuando a usted le ponen 100 millones de pesos para que usted pueda salir de prisión con esa medida de coerción variada, usted me está dando una medida de coerción totalmente con un caramelo envenenado. Es decir, nosotros apoyamos la buena gestión que está haciendo el Ministerio Público, pero también apoyamos las buenas decisiones que están haciendo los jueces que imparten justicia en el territorio dominicano. Eso es en esa parte. Luego de esto, le vamos a hacer un llamado muy respetuosamente a doña Miriam Germán y es que tiene que verificar y tiene que darle seguimiento a las actuaciones de ciertos fiscales que están votando la buena imagen de esa gran magistrada. Es decir, si nosotros como ciudadanos civiles vamos a buscar un servicio a la Fiscalía Comunitaria, yo creo que esa víctima debe de recibir el mejor trato posible. No que yo como víctima, por ejemplo, vaya y haga cualquier denuncia y yo lo que salga de esa Fiscalía y diga, bueno, yo no vengo más por aquí porque cuando vengo tengo una fiscal que no quiere darme respuesta, que mi caso tiene muchísimo tiempo archivado, etc. Entonces, mi estimada, a ver si el director me pone el segundo comentario que tenemos por ahí que es justamente con respecto a la aseguradora de vehículos en la República Dominicana. Miren, nosotros tenemos ahora mismo una problemática y es que las aseguradoras de vehículos de motor están cometiendo un atropello muy grave. Atención Superintendencia de Seguro. Nosotros en el día, en esta semana, hemos llevado varios casos donde ciudadanos se acercan a nosotros como medio y como abogado para que nosotros podamos interferir entre los conflictos de ese ciudadano y esa aseguradora. En el caso per se que no compete, que no me voy a referir el nombre en este momento de esa aseguradora, pero sí en su momento lo vamos a hacer cuando ya nosotros tengamos en la mano la introducción, por ejemplo, en el sistema de la Cámara Civil y Comercial. Miren lo que sucedió distinguida con este caso. Un vehículo con nueve meses, ese seguro, ese ciudadano pagando una póliza full tiene un pequeño accidente, el seguro dura en uno de sus talleres nueve meses en un bosque. Primero, se deteriora por completo ese vehículo. Lo segundo es que el propietario, para que su vehículo no siga teniendo más problemas, estuvo que pagar todo el dinero que el taller, pues le dijo porque el seguro se negaba a pagarle al taller. Entonces, en ese sentido, atención nuevamente, Superintendencia de Seguro, que nosotros también lo vamos a intimar a ustedes para que ustedes interfieran en esta situación, porque esto fue con este ciudadano, pero queremos que esto no vuelva a pasar con ningún ciudadano dominicano, con este malestar que le han hecho esta aseguradora. No más y menos cuando nosotros hemos tratado de acercarnos y como fue que nos acercamos a ellos, para nosotros buscar una solución, buscar una solución alterna al conflicto. Pero no, yo no te voy a pagar esa factura, porque esa factura no fue la que yo coticé, pero yo te estoy pagando una póliza full para que tú puedas corresponderme con los daños que tiene mi vehículo. Yo no te estoy pidiendo que haga más de ahí. Disculpe que lo interrumpa, licenciado Alcántara, pero eso es un tema que también se tocó en su visita pasada, el viernes, el pasado viernes. Hablamos también del tema de los seguros de los vehículos y de todo ese tema, de que cómo es posible que yo estoy pagando el seguro de mi vehículo y que al momento de yo tener un problema, una dificultad, ese seguro no se responsabiliza. Es lo mismo que el seguro de salud prácticamente, que yo tengo un problema de salud y mi seguro me diga que no, que no me va a pagar. O sea, ¿cómo es esto posible? Mire, la aseguradora de salud sí tiene mejor manejo que los seguros de vehículos y se lo digo por experiencia propia, porque cuando hemos tenido pues un conflicto de la naturaleza del cual usted expone, pues automáticamente nosotros nos comunicamos pues con el seguro de salud y el seguro de salud a las 24 horas responde. El seguro, los seguros de salud no le gustan mucho este tipo de conflicto, porque si por ejemplo usted hay que hacerle un procedimiento quirúrgico X, usted el seguro, que hay algo que está mal por el seguro, que lo vamos a mencionar aquí ahora, por ejemplo, los seguros en un proceso, vamos a ponerle una tomografía, lo que te cubren es una al año, o sea que si hay que hacerle dos, usted tiene que pagarla. Ahí entran ellos un poquito en desacuerdo. Pero ¿qué sucede? Cuando usted entra en un problema con la aseguradora, el médico no es responsable, el centro de salud no es responsable, es responsable la aseguradora el cual usted tiene un contrato con ella. Y si usted se ve afectado por un problema de esta naturaleza y usted entiende de que nosotros a través de nuestros medios y a través de nuestras oficinas, que nosotros resolvemos bastantes casos de esa naturaleza, pues nosotros estamos abiertos, porque hay muchos ciudadanos que no saben esa parte. Cuando usted reclama por las vías correspondientes, todo tiene solución, pero usted tiene como ciudadano, como dueño de ese seguro, usted tiene que mover la acción para tener el resultado que usted persigue. Para tener algo claro, la ley avala que en caso de, por ejemplo, tal accidente automovilístico no se me cubran los gastos. Ejemplo, digo, si el conductor tuvo la culpa, si venía bajo los efectos del alcohol, ¿es posible? No, 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 no. La ley es clara con la aseguradora. O sea, usted tiene un seguro full, por ejemplo, y usted tiene cualquier tipo de percance, ya sea con un segundo o un tercero, usted, la misma ley le faculta que esa aseguradora, previo a antes de hacer las investigaciones de las circunstancias, cómo ocurrió el accidente, ellos tienen 30 días para darle una respuesta favorable con respeto a ese accidente. En este caso que nos ocupa y que ya hemos hecho, por ejemplo, mención, ellos representan un daño eminentemente, tienen una responsabilidad civil doble, porque ellos mismos saben, más que nosotros, de que nueve meses con un vehículo de un ciudadano es más que abusivo. Y ellos saben de antemano, sin nosotros buscar una conciliación, que ellos están en una falta, primero, porque produce un daño y perjuicio a la persona. Por todos esos meses, ya estamos hablando que hay una violación de contrato y un daño y perjuicio, porque tú violaste la póliza que yo tengo contigo, que me une, que tengo ese contrato contigo, pero más aún, yo he tenido que hacer gastos muy grandes, que eso produce un daño emocional, psicológico de esa persona, el cual lleva esa acción contra ese seguro. Entonces, ¿qué procede en este caso? Ya después de yo depositar mi denuncia, de que se me está incumpliendo, ¿cómo procede la ley? Bueno, es sencillo. Si ya, por ejemplo, agotamos las vías de lo que es la conciliación, pues ya a usted lo que le queda es la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción competente. Es decir, ya yo me acerqué a esa aseguradora, no estuve el resultado que nosotros veníamos buscando, pues entonces lo que se hace es hacer una acción en violación de contrato y daños y perjuicios, pero, repito, ante la jurisdicción competente que sería la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción donde esté ubicado ese seguro. Perfecto. ¿Qué más tenemos, licenciado? Sí, tenemos otras denuncias, tenemos otra denuncia con, es decir, con la misma Policía Nacional y vinculado con el Ministerio Público. Mire, en el día de antiel, si más no me recuerdo, que fue que las víctimas nos contactaron, surge lo siguiente. Hay un supuesto policía que va a la residencia de una ciudadana, le secuestra a su hija, secuestra a la madre, se lleva el vehículo de esa persona, encima de todo desaparece todo lo que hay dentro de ese vehículo que, según dice la ciudadana, habían 650 mil pesos que ella portaba ahí, que lo hubiese retirado capítulo antes. Entonces, mire qué sucede. Encima de todo, ese individuo, que así le pudiésemos llamar a ese policía y que nosotros a ese elemento, ya le tenemos la denuncia en asuntos internos de la policía y estamos esperando que la Policía Nacional nos dé respuesta, que son en la próxima, ya ayer la hacían 24 horas, estamos esperando respuesta de la 48 horas porque nosotros vamos a llevar ese caso hasta la última consecuencia. Conjuntamente con ese policía que incurrió en falta grave y ese procurador fiscal que también se prestó para recibir la denuncia de un señor que usted como procurador fiscal usted tiene que buscar el génesis del asunto, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, cuál es el vínculo que usted tiene con esa señora y esa hija de esa señora que te la llevaste incluso con su niña menor. Un abuso total que nosotros bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a permitir, ni ahora ni nunca. Entonces, lo bonito es que todavía ese procurador fiscal mantiene la guagua encima, no sé con cuál competencia porque él sabe que si él no tiene una denuncia, esa persona no tiene una orden de arresto, no hay una persona que ha hecho una denuncia formalmente, si hay un vínculo entre las partes porque usted le entregó a esa ciudadana X cantidad de dinero para que le trajera un vehículo cualquiera que fuese, usted sabe que eso es meramente civil, no con esa presión, no con ese abuso y repetando que eran tres damas porque solamente ahí hay un error que no podíamos nosotros descifrar como una persona que está en el orden público y una policía nacional que está ahora mismo en una nueva estructura. Entonces ese no es el mensaje que nosotros queremos para esta sociedad que ya estábamos que cuando vemos un policía con tantos miembros buenos que tienen, porque vamos a ser claros, no es que todos son malos, pero accionar como ese, de ese individuo que dice pertenecer a la policía nacional porque no hemos tenido una certificación, no he visto un carnet, asuntos internos, no me ha dado a mí una respuesta todavía para que me confirme si ese señor pertenece a la fila de la policía nacional o no, todavía yo no, porque yo no puedo creer que ese señor pertenece a la policía. Primero, lo primero es que cualquier cosa que le pase a esa ciudadana, cualquier, ojo, policía nacional, Procuraduría General de la República, cualquier cosa que le pase a esa ciudadana dentro de este proceso y más como fue arrastrada por ese señor, la llevó a un destacamento, la dejó presa a las tres, las personas, una supuesta coronel también que vamos, en su momento también la vamos a requerir, porque ella como coronel todavía vea una conducta un poco usual o negativa de un subaterno, un raso, ella como coronel debió ponerle, no mira, espera, esto no es así, nosotros tenemos que hacer esto, vamos a investigar qué es lo que pasa. Pero encima de todo, del atropello, viene, la llevan a la fiscalía, que incluso ya tenemos la denuncia que la misma ciudadana fue a la Procuraduría General, porque estamos haciendo la cosa por las vías correctas, estamos agotando el debido proceso. Qué bueno que destacó dos aspectos muy importantes en lo que acaba de decir. Uno dijo que es un presunto policía, todavía eso no se ha confirmado, porque para nadie es un misterio que por ahí andan personas uniformadas diciendo que son policías cuando esto no es así. También quizás porque se aprovechan del segundo aspecto que destacó, y es que la Policía Nacional lastimosamente tiene muy mala fama en nuestro país. Y como usted ya dijo, vuelvo y reitero, hay personas que porque dos o tres hacen ese ruido, decimos que todos los policías son malos, que hacen un muy mal trabajo, que no están comprometidos con su institución, cuando eso en realidad no es así, no necesariamente, porque hay muchos policías que sí están comprometidos con su institución, con el país, y que sí hacen el trabajo como deberían, pero hay un grupito que son quienes salen a la calle, quienes hacen el ruido, y por eso tendemos a juzgar a todos por el ruido que hizo uno. Mire, ahora mismo, luego de la Procuraduría ser un ministerio independiente, yo creo que ahora mismo es cuando más daño. No todos los fiscalizadores, porque hay muchos buenos, y yo conozco muchos buenos, porque siempre como estoy dentro de los tribunales, siempre elogio el buen trabajo de algunos, no de todos. ¿Qué sucede con el Ministerio Público? El Ministerio Público cuando a la Fiscalía le den luz verde a los fiscales, para que los fiscales puedan examinar y actuar por ellos mismos, propios, en un caso, todo esto que está pasando va a dejar de ocurrir. ¿Por qué? Por ejemplo, usted tiene un procedimiento, la Fiscalía siempre, aún sea su hermana de usted, aún sea su hermano de usted, usted tenga un proceso judicial. El único, la única vía, el único cliché que tiene la Procuraduría, esos procuradores de las Fiscalías Barriales, a conjunto, simple y llanamente es solicitar prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva, porque es un mandato que hay, no desconoco quién es, pero hay casos dentro del sistema que no están aptos para ni siquiera ir a una medida de coerción, pero ni mucho menos para judicializarlo. Hay casos que llegan vacío, vacío, entonces el juez no le queda más que otra mandarlo para atrás, porque si la Procuraduría, a esos fiscales le diera la oportunidad de que ellos puedan decidir por los casos que tienen en su escritorio, fuera otra cosa. Pero yo he visto cosas ahí mismo dentro del sistema, que después que me dan un acuerdo, por ejemplo, y me dicen que no, que no encontraron nada, y que ya se va a parar la persecución en contra de ese ciudadano, a los dos meses me han llamado, mira, tú tienes, tú tienes esto y esto y esto, pasa por el tribunal, presentamos acusación, oye eso. Ahora que usted mencione ese tema, sería bueno que también nos destaque y nos aclare en qué casos se puede dictar medidas de coerción y en qué casos no. Todo va a depender, por ejemplo, todo va a depender de la gravedad del caso. Por ejemplo, en un caso de violación, de homicidio, un caso de droga, un caso de robo agravado, un caso de estafa, ojo, un caso de estafa o abuso de confianza, pero siempre y cuando el querellante o el querellado no lleguen a un acuerdo mutuo, porque como la estafa y el abuso de confianza, esa instancia pública, instancia privada, las partes pueden, dentro del mismo proceso, por ejemplo, no, mira, yo fallé, yo te voy a resalcir el daño que te provoque, yo te voy a pagar para que deje la acción sin efecto. Por ejemplo, esa es una acción muy bonita, pero hay casos, por ejemplo, y mira que yo soy muy, muy cuidadoso y muy responsable, porque yo del género femenino, yo soy del que más lo apoyo, pero existe algo. Por ejemplo, tú le llevas a un magistrado muchas veces, porque usted como mujer dice que me vas a hacer un daño a mí, hay una relación que está descontrolada, usted va a violencia de género, me pone una denuncia, usted dice que yo verbalmente, o dice que tuvimos un altercado, en lo que el hacha va y viene, como dicen en mi campo, ese ciudadano está preso, pero ese fiscal, esa fiscal, no investigó si sus palabras son ciertas, y si usted fue en una condición, porque si usted llega en una condición que podemos ver que usted fue maltratada, no, eso no se pregunta, usted hay que solicitarle medidas de coerción, y el juez de atención permanente tiene que acactar eso y mandarlo para la Victoria, a Najayo, donde quiera que fuese, porque las mujeres no están para maltratarla, las mujeres no son hijas de hombres. Licenciado, hemos visto casos donde una mujer va a denunciar maltrato físico de parte de su pareja, y en el lugar donde van a denunciar este maltrato físico, cuando llaman a la pareja, llega la pareja más destruida de cómo fue la mujer, con golpes, cortado y diferentes daños físicos, entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, porque yo soy mujer, pero no apoyo lo que está mal, así como entiendo que tú como hombre no debes de levantarme la mano a mí, yo tampoco lo voy a hacer, porque el respeto tiene que venir de ambas partes, entonces todavía yo te falto el respeto y voy y hago, deposito mi denuncia, y por ser mujer muchas veces se nos escucha más o se nos toma más en cuenta, yo tengo un padre, yo tengo un hermano, a mí no me gustaría que el día de mañana uno de ellos sea víctima de una mujer que simplemente no sabe controlar su ira. Correcto, hemos tenido colegas por ejemplo de los mismos medios que han sido brutalmente maltratados y que no están presos en el día de hoy, porque son personas que tienen un manejo, han puesto en conocimiento, yo le voy a dar un consejo a usted de hombre, cuando usted tenga una situación con su pareja y usted se sienta que usted está vulnerable ante cualquier situación de esa dama, usted trate de documentar, trate de documentar todo lo que pasa al entorno de esa señora, ¿por qué documentar? porque en la justicia lo que prevalece es la prueba, para mí no hay tal cosa gran, no, 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 en justicia yo hablo con la prueba, me guío de las normas y ejecuto, pero si usted que está siendo maltratado y que usted tiene miedo de usted ir a una fiscalía, porque aún el hombre siendo quien va a poner la denuncia, la fiscalía deja el hombre para supuestamente verificar si lo que él está, dice, pero usted queda preso y van a donde la señora, señores y muchas veces yo he visto con estos ojos que dejan el hombre detenido y por eso es que muchos hombres no le gustan ir a la fiscalía porque no hay, no es equitativo, entonces por eso es que muchas veces el hombre cuando dice, bueno, pero es que si yo voy para allí para la fiscalía me voy a quedar preso, yo mejor me voy por aquí, ¿por qué? porque al hombre no se le presta la debida atención cuando van a informar de una problemática a una fiscalía. No, y también ellos a veces entienden que esto afecta su masculinidad, que si yo voy a denunciar porque mi esposa me está maltratando, ya sea físico o verbalmente, entonces van a decir como que yo no soy hombre, porque vamos a ser honestos, todavía hay personas que tienen ese pensamiento machista de que la mujer no puede maltratar al hombre también de forma verbal y quizás por eso no lo hacen, no toman la decisión. No, y lo grande que ahora hemos visto en los medios de comunicación, ahora no sé qué es lo que pasa, qué es con los vehículos que descargan la ira. Es increíble. Qué bueno que haya tomado, que haya mencionado ese tema, me encantó, porque es que hace algunos meses esto fue muy popular, o sea, era como una tendencia de que si yo me enojo con mi pareja, yo voy y le rompo el vehículo, yo cojo una piedra, se la tiro al vidrio de su vehículo, porque entendemos que el hombre es ñoño con el vehículo, que esa jipeta que él tiene ahí parqueada es de su bebé, su hijo, su tesoro más preciado, entonces yo le voy a dar por donde a él le duele, porque él me lastimó a mí, yo lo quiero lastimar a él y lo voy a hacer de esa forma. Y eso es algo que a mí me molestó un poco, porque siento como que no se le prestó atención, como que la gente lo veía y decía, mira, una muchacha ahí le debarató el vehículo al novio o al esposo y se reían y como que era una chercha y lo subían a diversas redes sociales, pero, ¿y si hubiese sido un hombre? ¿Qué hubiese pasado con ese hombre? Eso es violencia, sigue siendo violencia, sea un hombre, sea una mujer, es violencia, y todas esas mujeres que cometieron ese acto andan por ahí caminando y viviendo su vida feliz y alegre como que nada sucedió, pero que fuese un hombre, todavía estuviese preso. No, tenemos precedentes, por ejemplo, la de Santiago, que agarró un coche blanco, como puedes ver, a la de Santiago se le conoció medida de coerción, a la de la romana también. Ustedes, hombres, cuando ustedes vean una situación de esa naturaleza, ustedes van y le ponen su denuncia y ustedes hacen su video y también lo suben, porque ahora la tendencia todo es las redes sociales, si usted tiene un evento y usted no lo colgó a su plataforma o se lo mandó a algún medio, ahora mismo no hay forma de cómo resolver las situaciones. Entonces, mujeres, voy con ustedes también, así mismo como yo la defiendo, voy con ustedes también. Cuando usted no pueda llevar una relación de pareja, una relación que es para usted convivir y llevarse bien con ese hombre que usted eligió para que comparta con usted su vida, mire, mejor déjelo. Y si usted, al dejarlo también, entiende de que usted corre con cualquier tipo de peligro porque el señor es violento o tiene una conducta que no es la mejor, usted va y lo pone en conocimiento, usted va a la fiscalía, usted le pone su denuncia, usted le pone una orden de alejamiento, ustedes las mujeres tienen todas las vías para contactar en un segundo, todas las autoridades lo tienen en su teléfono, ustedes no tienen que esperar que ustedes ser maltratadas para ustedes denunciar a ningún hombre, pero también se lo digo a ustedes, ustedes no han comprado vehículos, ese vehículo cuesta mucho dinero y no es que te lo, una rayita, no, no, es que te lo debaratan completo, cogen una fuerza de un hombre. Y con la psicóloga de Ocoa, ¿qué pasó? ¿Usted está enterado si ella fue apresada, si la detuvieron en algún momento? ¿Qué pasó con ese caso? No, la psicóloga no le presentaron cargo porque la persona que convivía con ella, es decir, su novio, su esposo, no sé qué calidad tiene, pues no quiso porque al final nosotros los hombres somos, tenemos sentimientos y a veces decimos, bueno, pero mira, quizá esa joven hizo esto por esto y él no presentó ninguna denuncia en contra de la psicóloga, más bien la psicóloga, según pude ver por ahí, estaba celebrando esa mala conducta que ella misma, de una manera irresponsable, pues realizó en contra de ese vehículo, de ese señor, con ella no tengo conocimiento si hubo cualquier acción en justicia porque él nunca puso la denuncia. Pero entonces ahí volvemos al mismo tema de atrás, porque yo he visto que en múltiples ocasiones un hombre violenta a una mujer y vecinos o personas que se encuentren al alrededor llaman a la policía, mira, aquí está pasando esto, aquello, lo otro, dan la dirección, la policía llega, apresan a esa persona, muchas veces se le coloca la orden de alejamiento cuando la persona ya se ve obligada, porque si ya detuvieron a tu pareja y ya te tienen ahí, te están entrevistando, a veces uno también dice, conchale, ya está bueno, ya esto tiene que parar. Entonces, ¿por qué no pasa eso mismo también en el caso de la mujer cuando violenta al hombre? Mire, qué bueno que usted lo dice, el género femenino es una rama sumamente especial en todo estado de causa. La mujer tiene más facilidad en todos los sentidos que nosotros los hombres. ¿Y por qué? Porque si lo vemos desde un punto de vista, a veces hasta se ven indefensas ante cualquier cosa. Entonces, como nosotros tenemos un nivel muy alto de criminalidad, es decir, por parte de las mujeres. Mire, ahora mismo en esta semana yo estuve viendo ahí dos mujeres muertas, dos mujeres muertas. Entonces, muchas veces uno le hace ese llamado a la procuraduría, pero muchas veces cuando al hombre nos dan una oportunidad y no te mandan a prisión y te dan orden de alejamiento, ¿qué sucede cuando ese señor, que esa fiscal o esa magistrada le dio esa oportunidad y luego en la semana esas personas ven que fue asesinada esa señora? ¿Qué usted cree? ¿Cómo estaría en la mente de esas personas que confiaron en ese ciudadano para darle una oportunidad, pero él no aprovechó esa oportunidad porque él andaba buscando esa oportunidad para quitarle esa hija que él parió del medio? Muchas veces hay que poner... Yo le aconsejo a los... Miren, problema con mujeres, dejen eso. Dejen eso. ¿Podemos decir entonces que el ámbito legal tiene un déficit en ese aspecto, quizás de investigación, de procedencia? No, no. No puede tener ningún déficit porque el sistema hace su trabajo. El Ministerio Público, por ejemplo, en violencia de género, cuando llega un caso de cualquier naturaleza en contra de la mujer, ellos accionan y proceden rápido. Lo que pasa es que muchas veces cuando están ahí en violencia de género, antes de que el fiscal le solicite medidas de coerción, ya esa misma mujer que lo llevó ahí a la fiscalía ya está haciendo acuerdos con él ahí abajo y le está diciendo al fiscal, no, yo no quiero que lo metan preso. Yo lo que quería era darle un susto. Entonces entraríamos a tomar la Procuraduría, la Fiscalía de Violencia de Género, a cogerla de relajo. Después que un fiscal mandó a hacer todas las pruebas pertinentes con el psicólogo, con el médico lejita, montó esa medida de coerción para usted como mujer entonces venir de allá para acá y usted decirle a ese fiscal, no, mira, yo no quiero que lo metan preso. Yo le estaba dando un susto. Excelente tema. ¿Qué pasa con esas mujeres que tras poner quizás una orden de alejamiento o ir a realizar una denuncia deciden quitarla? Porque llegaron a un acuerdo, como usted dice, que simplemente querían darle un susto y ellas entendían que esa era la forma de darle un susto. ¿Qué sucede con ellas? Porque yo también entiendo que están en falta ante la ley. Mire, si el fiscal solicitó la medida de coerción de esa persona, el fiscal se le va a conocer su medida, llueva a trueno 20, como dicen en mi caso. ¿Qué sucede? A ese individuo que le solicitaron la medida de coerción, presenta un desistimiento por escrito ante el juez de atención permanente que está conociendo esa medida de coerción. Pero ¿qué sucede? Ojo, mujeres, no pierdan su tiempo con eso. Cuando eso está judicializado, esa prisión preventiva en un 95% es segura. Porque usted debió pensar mucho antes de usted llevar a su esposo, a su novio, a la fiscalía, para usted después que cometió, diría yo, así lo veo yo, que usted comete la falta, donde usted entendió que eso podía resolver con la familia. Mira, vamos a hablar con la familia, vamos a hablar con esto. Entonces, luego que está en manos de la fiscalía, es imposible, porque ese fiscal tiene que acusarte obligatoriamente, porque ese fiscal no puede ser culpable de que esa persona que fue a hacer esa denuncia, mañana ese elemento venga y le quite la vida. Vamos a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, yo estoy con mi pareja y él me agrede físicamente, yo voy, pongo la denuncia, le pongo una orden de alejamiento, y al pasar el tiempo yo decido perdonarlo. Si, por ejemplo, nos mudamos juntos, digamos que nos casamos, y esa persona vuelve a agredirme físicamente, yo vuelvo a poner la denuncia. Entonces, al investigar, dicen, Conchale, pero aquí ya había una orden de alejamiento. Hace un año que ya tú no estabas con esta persona, ¿qué pasaría ahí conmigo? ¿No estoy yo también en falta? No, claro que no, jamás, jamás. Nosotros, no, 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 es maltratada unas, dos y tres veces, usted va y le pone su denuncia. Ese récord se queda en contra de esa persona, y cuando usted va nuevamente, que ya vemos que tiene dos o tres, ahí mismo en automático queda detenido en la fiscalía, o lo mandan a buscar en cualquier domicilio que se encuentre. Perfecto, qué bueno saber esto, y que usted nos oriente de esta forma. Sí, ya estamos más enterados y sabemos cómo tomar las decisiones, a dónde debemos de ir, cómo manejarnos en este aspecto. Licenciado, ya para finalizar, permítanos sus redes sociales y dónde lo podemos contactar. Bueno, el director siempre, pues, la cuelga ahí más abajo, Alcántara Mendes 2020, y en el contacto directo 809-259-7270. Ustedes saben que ahí están nuestras oficinas, que están para, de manera directa, brindarle el mejor apoyo del mundo. Un abrazo para esa fanaticada de siempre, que siempre están por ahí, deseándole que en estas Navidades tengan mucho control, y sobre todo mucha paz, y que compartan en familia con sus seres queridos. Muchísimas gracias, licenciado Alcántara, por siempre traernos las mejores informaciones, como cada viernes. Nosotros nos iremos a una breve pausa comercial, pero usted siga atento, porque esto continúa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!